Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las mujeres son complicadas. Muchas veces no quieren dar el sí de inmediato porque piensan que se les puede considerar fáciles. Pero si insistes un poco de manera contundente, puedes lograr que ella te acepte. Estilócrata. Muchas veces te rechazan, pero no necesariamente por ti. Con esto, queremos decirte que puedes tener oportunidades y que no desistas a la primera. Siempre de manera cortés, amigable y respetuosa, puedes continuar ofreciéndole tu amistad. Así que relájate. Si esa chica te ha rechazado. Puede que su rechazo sea parte del juego y una prueba para ver si mereces sus favores. Si quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación te daremos una serie de consejos para que puedas conquistar a esa chica especial después de su rechazo. No olvides suscribirte a nuestra serie de videos Introducción al mundo de los vinos. Son nueve videos que te convertirán en todo un conocedor. Búscalos en estilocracia.com. Comencemos. Lo peor que puedes hacer es perseguirla, ya que esto solo la alejará más. Recuerda que ponerte a prueba es una de las razones por la que las chicas te pueden rechazar a la primera, como ya mencionamos al inicio. El secreto es no perseguirla ni convertirte en un acosador, ya que puedes ir dando marcha a que ella ceda el paso poco a poco. Acércate de una manera sutil pero contundente. Te aseguramos que a la segunda vez que lo intentes, ella mostrará signos de interés. 2. Pierde el orgullo. Si te consideras un hombre orgulloso, de antemano te diremos que esta actitud no te ayudará en absoluto. El que una chica te haya rechazado no es el fin del mundo, y no puedes permitirte perder la oportunidad con esa chica solo porque te rechazó una vez. Lo ideal es que le des su espacio, ya que el tiempo hará que piense de manera más racional y no tan emocional. De esa manera podrás pensar qué hacer la próxima vez que te acerques. 3. Cambia los papeles. A la mayoría de las mujeres les gusta enganchar a los hombres con su coqueteo porque buscan tu atención y que las persigas. Pero esto no te asegura que la tengas en la bolsa. Muchas veces, en cuanto te acercas, ella te rechazará. Lo que debes hacer es dejar de darle atención. No importa cuánto te guste y cuánto te coquetee, deja de mirarla. De esta manera, ella comenzará a sentir un vacío y le dará mil vueltas al asunto. En cuanto menos lo esperes, ella se acercará a ti. 4. Soluciona debilidades. No importa el motivo del por qué te rechazó, trata de analizar el contexto y cambia algunas cosas. Ten un poco de introspección para que puedas analizar tus faltas. Si notaste que ese día estabas muy nervioso, trata de relajarte esta vez. O si notaste que fuiste demasiado agresivo con tus palabras, entonces, mídelas. Recuerda que nadie nace sabiendo cómo actuar. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.